Buenos días, Lili, si eres nuevo o nueva en este canal, bienvenido, mi nombre es Gaby y no olvides suscribirte y activar la campanita para que te avise cada vez que subo un nuevo video y en este video vamos a ver como mi primer día de clases, por eso estoy en pijama todavía toda despeinada, son las 6 y media de la mañana, entonces voy a cambiarme y me voy a arreglar listo, ya me cambié, me cambio porque en mi escuela no me dejan estar como en pijama, sino formal y ya nada más falta peinarme y medio arreglarme porque si no me va toda zombi ahí en mis clases aclaro, este no es mi primer día de clases, es el tercero porque el primer día sí grabé pero pues nada más fue como la presentación de todos los profesores, la presentación de cada uno de nosotros este cuando presentamos a los nuevos, fue como todo muy tedioso y muy aburrido entonces este pues les grabo el tercer día para que ya sea como más dinámico listo, ya me enchiné las pestañas y ahorita nada más, o sea literalmente solo ocupo mi enchinador un labial y un rimel, para no verme tan zombi en las mañanas ya me peiné a medias, pero me peiné y este ya estoy esperando ahorita ya me he terminado de maquillar en lo que empieza mi clase a medias igual listo, ya terminé de maquillarme entonces ahorita se lo están diciendo como acá, prendan cámaras, bla 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 y este, y miren, aquí mi perrita, esperen aquí mi perrita, ya está, igual en clases y este también le pongo como aquí un sillóncito aquí, para que pueda estar ella ahí al lado de mí porque parece un chicle pegado a mí en la clase nos pusieron a poner todas nuestras fortalezas, yo aquí puse algunas y nuestras debilidades, y aquí puse este otro, y bueno, así va mi apunte ignoren mi desorden, pero pues, será para mi apunte listo, ya termino mi clase, ya son las 8.13 ya estoy esperando mi segunda clase bueno, que la empiece la miss, pues en lo que empiezo voy a diseñar un sándwich de pollo listo, ya empezó mi segunda clase, la clase de inglés acá con mi perrita, ya casi acabo de desayunar y me trajeron café la actividad de ahorita es de literar, o sea, un spelling de literar una palabra en inglés o sea, por ejemplo, dat, d, a, t y este, y pues están pasando todos nos pusieron a repasar los números y su pronunciación en tarjetitas así déjenme ver si se ve porque este, son como cartitas así y es English basics para como repasar todo lo que pues hemos aprendido a lo largo de los años ayer hicimos esto del alfabeto y hoy hicimos esto de los números y este, ya casi acababa mi clase en unos... se supone que ya casi acabó ya tiene que acabar en un minuto entonces pues, voy a esperar listo, ya terminó la clase casi nada solo termina 8.51 y ahorita me toca, este, formación psíquica y ética ya estoy como intentando entrar a la clase así, ya, ya terminé de desayunar ya estoy haciendo la prueba de mi video entonces, este, si se ve como raro la cámara de mi lapo pero, bueno, no importa listo, ya estoy en mi clase de formación este, creo que la clase de hoy las clases de hoy han sido muy dinámicas como de, hace eso como muchas actividades en un lugar de trabajo eso me gusta así no trabajo y este y este sí ah y y nos puso a separar como palabras nos puso ay, perdón nos puso a separar tres palabras aquí o es una o sea, esa es una palabra pero las letras como desacomodadas y esa es otra y esa es otra si saben que dicen las palabras síguenoslo en los comentarios miren, algo así es la dinámica por ejemplo, aquí una compañera puso una palabra y todos están tratando de la dinámica Macapán Panamá Rom no Macapán Pan Pac-Man no, no es cierto si saben que palabra es déjenmelo en los comentarios y yo ya les respondo no sé si alcanzan a escuchar pero pues ya están como pidiendo pistas porque pues tampoco adivinaron yo igual ya puse esto y tampoco la habían adivinado la de aquí ajá, no se ve ahí está esa la puse este y no, no adivinaron tan rápido les tuve que dar muchas pistas entonces como que escuchen el profe igual está participando el profe es como se une mucho a nosotros entonces pues todos están tratando de escutar entonces pues vamos a seguir divirtiéndonos un poquito listo ya terminó la clase el profe fue amable y nos dio 10 minutos extras para desayunar yo ya desayuné entonces este tengo este creo que 20 minutos libres son las 9.32 y este ahorita creo que entro a ver espérenme ahorita les digo entro las 10.10 entonces tengo muchos minutos de descanso entonces voy a ponerme a grabar un tiktok listo ya estoy en clase de química y en química siempre nos piden como que tengamos nuestro vasito de agua yo creo que se me lo acabo ay creo que están pasando los tamales siempre creí y grabo pasen todos anunciándose ya esta creo que fue mi portada favorita si no la vieron bien está en mi instagram que ya igual se los dejé hace ratito listo aquí hice mi otro apunte este sí hice mi título un poquito un poquito más bonito igual fue como muy rápido por eso vean mi letra toda fea pero bueno en este caso es que ya y aquí ya nos están como exponiendo un poco listo ya acabé esta clase ya nada más hicimos este cuadrito de aquí y las instrucciones porque vamos a hacer como una actividad en la que vamos a controlar nuestras emociones y ahora me toca una clase que es raro porque me toca educación física pero me toca en línea entonces pues no había tenido educación física hasta el día de hoy y me tengo que cambiar tal vez solo me cambié la parte de abajo porque pues traigo el pantalón en la esclinia y así yo no me repito porque yo casi empiezo la clase y este pues esta es la nueva dinámica de como dan clases en línea está bien o sea que no nos quiten clases por ciertas cosas pero pues este si va a ser diferente ahorita ya nada más termino de escombrar aquí para poder este ponerlo aquí y yo ponerme allá atrás hacer ejercicio y ahora tengo tres minutos para cambiarme escombrar y guardar todo si ustedes no tienen educación física en sus clases o algo así hagan ejercicio y solo se mantiene activos no sé quién se lo dice alguien que nunca hace ejercicio pero bueno hagan ustedes ejercicio y ejercitense y todo eso para una vida saludable entonces hoy estoy nerviosa porque empecé la primera clase me di cuenta que la clase empieza a las 11.10 a las 11.10 aclaro no me he bañado por eso están como que todas despeinadas ahorita ya me voy a meter a bañar hice para hacer ejercicio comenzamos a trotar ahí en truca repite a trotar repite a trotar repite a trotar 30 segundos mantente ahí 30 segundos nada más 30 segundos no vayan a estar arriba de su cama salgando ven comienza abrir y cerrar brazos y piernas 30 segundos brazos y piernas 30 segundos híjole se me fue el tiempo porque entré que tarde a la clase de la miss no me pude bañar ni nada porque o sea terminó y ya iba a tardar a la otra clase entonces no me he podido bañar pero no sé estoy toda despeinada toda roja pero ahorita creo que ya me toca un descanso y me voy a ir a meter a bañar ahorita estoy en clase de historia y nos pusieron a hacer como un árbol y como de todas las vivencias que hemos pasado en la cuarentena y miren yo puse estas ahorita ya casi acaba son 12.24 y termina a las 12.40 y este pues ya falta poquito listo ya termina mi clase no les grabé mucho porque todo iba muy 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 rápido y me voy a apurar porque me tengo que bañar y nada más tengo 15 minutos para bañarme y cambiarme así que los dejo me voy a cambiar y ahorita regreso ya me terminé de bañar de hecho llegué un poquito tarde a la clase pero pero más o menos son como la una y tantas tengo dos horas de español son diapositivas listo ya son las 2.18 mi clase termina a 2.45 ya falta un poquito y bueno miren me está acompañando en mis clases listo ya termino mi clase son las 2.49 listo ya termina de escombrar ellas son las 3.32 y voy a comer porque ya tengo hambre otra vez voy a comer sopita pepino mis teces a milanesas un saludito un saludito para Héctor Fernando que me comentó mi último video y me dio dos ideas para dos nuevos videos gracias por haberme acompañado en mi día espero que les haya gustado si es así no olviden darle like suscribirse y activar la campanita para que les avise cada vez que subo un nuevo video y compartan nos vemos nos vemos chau chau chau